Estas son las noticias de seguridad, clausuran programa penitenciario de alfabetización en apanteos. Esto como parte del proyecto de rehabilitación del modelo Yo Cambio, fueron 100 privados de libertad los que culminaron su educación primaria. En rápida intervención del 9-11 impiden robo en carretera hacia Zacatecoluca. La denuncia ciudadana y la pronta intervención policial dio como resultado la captura de dos sujetos cuando huían sobre la carretera antigua a Zacatecoluca con mercadería robada y arrebatada a punta de pistola a su propietario. Capturan a taiwanés que vendía objetos robados. Tras la denuncia ciudadana, la policía capturó a un ciudadano originario de Taiwán por receptación de objetos encontrándole en su poder teléfonos celulares y dinero en efectivo robados. El asiático no pudo justificar la tenencia de cinco celulares ni una considerable cantidad de dinero en efectivo. Despliegan fuerte seguridad en la semifinal Alianza Contrafaz. Para tranquilidad de los asistentes al evento deportivo y prevenir delitos y desórdenes, personal policial ha estado presente en el Estadio Cuscatlán y sus alrededores. Estas fueron las noticias de seguridad.